que hay cura y pues para el COVID ahorita no, no, ahorita no hay cura que comida tienes que consumir, caldos, hay un aparato que se llama nebulizador esas nebulizaciones se hacen para poder abrir las vías respiratorias Hola amigos, bienvenidos a otro video, pues como ya lo vieron en el título del video así es, tengo COVID y quisiera platicarles y darles pues algunos puntos de vista que les pueden ayudar en algún futuro o que ustedes tengan esa mínima experiencia de cómo es los síntomas o cómo es el proceso o cómo es sobrellevar esta enfermedad que pues me han llegado rumores o mensajitos que piensan la gente que hay cura y pues para el COVID ahorita no, ahorita no hay cura ahorita no hay nada más que tu sistema inmune, más que tus defensas, tu cuerpo y todo lo que lo nutres para poderse defender del virus es la única defensa que tenemos nosotros para el coronavirus yo ahorita pues aquí estoy en mi puertito obviamente decirles cómo empecé yo, empecé yo con o sea, estoy recordando y llevo, hoy estamos a el día 9 de agosto y yo me empecé a sentir así mal, mal el día domingo el día domingo, ayer fue 8 domingo, no, el primero de agosto que fue domingo pero creo pensar y es probable que yo haya estado contagiado desde antes yo desde la semana anterior a ese día domingo que fue primero que me sentí mal lo que pasó fue de que yo no, yo no sentí, yo no, ni por aquí me imaginaba solamente senté como un malestar en el estómago dije que me está cayendo mal, que estoy tomando, que estoy comiendo le eché la culpa a unas botellas de agua que estaba comprando, que estaba tomando que era diferente, que nunca había tomado, dije eso me está cayendo mal es lo que me está haciendo malestar en el estómago pero no era un malestar así como que algo me haya cayido mal, no, no, no era como que por ratitos nada más y de repente sentía que tenía la necesidad de sacar gases y ya, pero no era un malestar así que era insoportable, que tenía de arrea no, 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 era como nada más algo mínimo, pequeño yo lo noté desde el miércoles, jueves ya todo bien, el sábado me sentí el último día que me sentí bien así el sábado me sentí perfecto con sueño nada más cansado, yo sentí que era normal hasta ese día compré comida china y se me antojó y todo eso comí, cené ya el día siguiente, el domingo amanecí con dolor de garganta sentía un rasponcito, un picazón ahí en la garganta y yo desde pequeño yo fui muy propenso a enfermarme de la garganta así que ese dolor se me hizo diferente es un dolor como rasponcitos así como decirlo, como que estás, como que algo te estás raspando más que nada como que tienes algo aquí en la garganta yo así lo sentí, yo así lo percibí dije no, pues esto va a ser otra cosa porque ya sabía obviamente que era COVID porque en mi casa a mi papá le hicimos la prueba y todo y salió positivo, así que era lógico que yo también pero no haberse presentado ningún síntoma hasta ese día sábado ese día domingo, perdón, que amanecí sentía rasponcitos y no me daba, no tenía hambre no tenía hambre y yo soy de las personas que pues uff una, necesito comer y otra, pues me da mucha hambre así que se me hizo extraño se me hizo algo que dije no, porque no tengo hambre comí como pude desayuné como pude desayuné como a las 2 de la tarde y me levanté como ese día a las 9 pero estaba mal, me sentía mal hice lo que pude lo que tenía que hacer sortí una receta como pude y ya en el transcurso de ese tiempo del día domingo me dio calentura luego, luego me dio calentura insoportable tenía escalofríos no podía estar no sabía cómo estar porque me sentía mal de todas las maneras no sabía si estar tapado o destapado con el ventilador con la ventana abierta con esto con el otro porque me sentía fatal todo, sentía que me llegaba directamente al no sé, al cuerpo más aparte con ese malestar me dolía la cabeza me dolía la parte de atrás como que si no había dormido durante mucho tiempo o si tenía mucho sueño así como la parte de atrás cuando te desvelas mucho a veces como que te duele la cabeza algo así como que el cerebro así me dolía la cabeza con cada parte de atrás pero como que el cerebro esos son los los síntomas más calcados que tenía yo el día el día domingo que fue donde presenté síntomas fuertes pero literalmente el día anterior yo me sentía al 100% hasta había hecho ejercicio ese día así que no no te confíes lo que te quiero dar a entender también con mi experiencia y como me fue evolucionando esto a lo mejor más que nada para que tú no te confíes y pienses o no pienses que es una gripa cualquiera que no pienses que es un resfriado que no pienses que es un malestar normal porque puede pasar que se agrave que sea peor para que nos arriesgamos para que le calamos si o si no desde el primer momento que sientas tú una cuídate y otra cuida a tu familia que no creas que solamente un síntoma se te va a quitar si es necesario hacer la prueba te haces la prueba y para que estés tranquilo para que estés tranquilo tu familia para que estés consciente de lo que tienes para no poder perjudicar a demás personas ¿por qué? porque puede que personas como tú como yo a lo mejor que somos se podría decir más jóvenes no nos ataca tanto el virus pero a lo mejor tus papás tus abuelitos tus tíos o alguna persona que sea propensa a esta enfermedad que son más vulnerables les puede afectar bastante les puede dañar más y eso no queremos eso no queremos que les perjudique pues hasta pensar en cosas muy malas otra cosa que yo sentí de ahí fue la cadentura me la pasé acostado todo el tiempo obviamente me dio lo peor obviamente hubo medicamentos y tratamientos lo único que de hecho aquí las tengo todavía y esto no es por se puede decir por por lo que pasó esto es es para prevenir también estas vitaminas son vitamina C que se llama es esta literalmente es esta es la más más común más completa que se puede decir que hay tiene vitamina C zinc vitamina D dice que contribuye a la función del sistema inmune que es lo que ayuda a tu cuerpo para sacar el virus en la prevención y tratamiento de la gripe y resfriado común esta más aparte tengo acá complejo B que es que es vitamina B1 vitamina B literal pero de todos los componentes acá tengo vitamina D esta es vitamina D pero no dice vitamina D dice por el nombre tengo bueno acá tengo otra caja complejo B ya las demás las las tire que tenía paraacetamol tenía más me hace falta que más que más que más creo que bueno paraacetamol para el malestar para la calentura dolor del cuerpo eso también era me sentía con cuerpo cortado malestar físicamente ese día ese día que fue domingo el lunes también la pasé mal martes también miércoles también que fueron dolor insoportable en la garganta cuerpo ahorita presento nada más como como esa tos y como este escurrimiento nasal gripa y ya pero malestar físico ya no ya descanso bien en las noches ya todo así que son el proceso que llevé el lunes martes miércoles y un poquito del jueves que me sentí literalmente mal me la pasé acostado ya el día de ayer que fue también domingo que habían pasado ocho días ya ayer me sentía mejor porque me la pasaba dormido también no sé depende de cada cuerpo depende de cada reacción me daban no sueños sino que de lo mal que me sentía como que el cuerpo la defensa era dormir y se me hacía extraño porque no o sea no podía estar este sin estar acostado pues sentirme tranquilo sin estar acostado y otra los últimos síntomas que tuve así o sea malestares que estuve fue que ayer ya no pero el día sábado y viernes ya me sentía un poco mejor pero me dolé la cabeza desde los ojos como que tenía vista cansada no sé cómo decirlo como que estaba muy cansado de estar viendo algo pero pues no pues nada de aquí me dolía la cabeza como que de aquí empezaba esta parte y me dolía la cabeza ese fue el último síntoma que yo realmente sentí que me que me molestaba que era algo que no era normal que no es normal obviamente hoy cumplo exactamente nueve días y ya mi malestar se han ido por completo si me preguntan perdiste el olfato pediste el gusto la verdad no del todo las cosas no me gustan o sea una pierdes el hambre no te da hambre a mí no me dio hambre pero con la indicación del doctor y con la indicación mía de mi cabeza que necesitamos o se necesita estar comiendo o alimentándote para que tu cuerpo empiece o no pierda las energías o que tenga las defensas también necesarias para poder combatir internamente que son estas comidas que comidas tienes que consumir caldos todo tipo de caldos para que te mantengas bien hidratado bien hidratada que te mantengas pues con líquidos sueros mucha agua si no te dan ganas porque no te dan ganas de ingerir nada yo el primer día que fue domingo me tomé como 5 sueros nada más y fue el desayuno que traté de comer casi a las 3 de la tarde que les dije y ya puros sueros y yo soy de esas personas que come come bien come mucho así que no dejes de comer trata de estar comiendo trata de estarte alimentando de buena manera así como caldos sopas cosas así verduras frutas que hay que que sea primordial eso no se te va a antojar nada si a lo mejor estando bien no se te antojan enfermo menos pero es importante y es bueno para que tu cuerpo agarre buen de donde agarrar pues para poder combatir el virus esas son las comidas abundantes que tienes que tener más aparte otras dos cosas que sirven demasiado tienes que tener un aparato de oxigenación para que veas el oxígeno que tiene en tu cuerpo si es bueno si se está si se está disminuyendo para poder intervenir de que haya alguna necesidad de poder intervenir médicamente o algún tipo de de otra cuestión yo no la necesité pero hay un aparato que se llama nebulizador esas nebulizaciones se hacen para poder abrir las vías respiratorias y que no te haga falta el aire eso también es importante más vale tenerlo yo no lo necesité pero se necesita vienen con una mascarilla de adulto y una mascarilla para niño puedes comprar otras mascarillas te venden el kit completo para otra persona para que no utilicen la misma porque tienes que utilizar otra al finalizar de utilizar esa mascarilla del nebulizador es limpiarlo lavarlo bien y guardarlo así que ese nebulizador viene se le pone unas ampulletitas un medicamento agua prendes el nebulizador y pones la mascarilla y hace su trabajo hasta que se elimine el líquido se desconecta y se limpia y se guarda y listo eso es recetado es que un médico te indique como cuando y a que horas hacerlo pero es necesario que también sepas el nebulizador va de a lo mejor 700 pesos hasta 2 mil 3 mil pesos dependiendo de que marca y de que tipo sea después cualquier tipo de persona esto que le voy a decir lo puedas hacer si todavía no tienes covid o si algún día que no queremos este les toque pues son unas evaporizaciones de eucalipto y big vaporu esto se hace buscas esa planta de eucalipto pones a hervir agua pones como hacer un té cualquier té ya que esté hervido ya que esté hecho está así caliente como puedas le echas big vaporu una cucharadita un poquito de hecho aquí tengo yo la cazuela con poquito porque ayer en la noche hice esas evaporizaciones con el vapor que tienes lo pones sobre una mesa una cama como puedas o en la misma mano con que no te quemes pero que esté caliente y que aguantes el vapor caliente te tapas con una sábana te tapas con una cobija con lo que tú quieras te pones y respiras el vapor respiras con la nariz con la boca suelta respiras para que estés inhalando ese vapor ese eucalipto ese big vaporu durante unos 5 o 10 minutos y pues obviamente se va a estar enfriando ya después lo puedes dejar destapado en tu cuarto donde estés para que sigas parmiéndose el vapor hasta que se enfríe todo hasta que esté libre y eso la verdad te ayuda bastante te ayuda bastante a abrirte las fosas nasales a sentirte que te pasa y que te sientes mejor y que vas a ir eliminando ese virus y que ayuda me llegó una nota de un este de un médico que decía que eso lo pueden hacer cualquier tipo de personas si salen a trabajar si regresan hacerlo para eliminar cualquier tipo de duda y cualquier tipo de virus que tengan en el cuerpo pasa parte de esas pastillas de ebulizaciones y vaporizaciones son lo que puedes hacer y tu cuerpo tu cuerpo tu sistema inmune tu mente de estar 100% enfocado de que vas a estar bien de que te vas a aliviar y pues queda más que tener paciencia y tratar de sobrellevar esto con lo mejor que es eliminándolo y cuidándote teniendo reposo teniendo cuestiones ya todos sabemos con las medidas más vale prevenir que lamentar pero si es el caso les doy mi punto de vista mi experiencia les doy lo que lo que lo que pasé y pues a veces se dice fácil pero pero no no lo es no lo fue y todavía seguimos en el camino así que solamente quiero decirles también crear esa conciencia de que no no es cualquier enfermedad puede que a lo mejor a lo mejor digan que ay a mi medio soy asintomático pero no hay más mutaciones del mismo virus hay cepas diferentes te puede tocar otra que que a lo mejor tú no eres asintomático que a lo mejor te toca este sufrirle batallarle poquito pero más vale no arriesgarse más vale no no estar jugándoles de que puede que no me haga nada porque soy joven estamos viviendo actualmente en mi estado que la mayor cantidad de personas que están infectadas o están en el hospital muy graves son jóvenes jóvenes adultos jóvenes adolescentes y pues allá vemos que nos puede afectar a todos a todos así que mi consejo es ese y pues de que se sigan cuidando que no sea alerta de nada cuando llegue a pasar alguna situación similar para ustedes solamente tener paciencia y saber actuar vamos a hacer esas tres cosas medicamentos nebulizaciones si es necesario y evaporizaciones a cualquier tipo de síntomas que tengas y a cuidarte alimentarte bien tratar de hacer ejercicio para que tu cuerpo esté bien entrenado preparado para cualquier tipo de virus que entre a tu cuerpo gracias por ver este video que tu sientas y escuches lo que pase lo que es para yo poder ayudar en lo que yo pueda así que si quedó alguna duda pues con confianza ahí están los comentarios abiertos yo los leo todos o igual ahí mi instagram también pero si no hay los comentarios para más fácil yo siempre leo todos los comentarios nada más y pues gracias por ver este video queda más que cuidarnos lávate las manos ponte cubrebocas toma tu distancia hay cosas que hacer lo sé pero con medidas no te confíes no bajes la guardia y nos vemos en otro video bye chau chau